¿Qué es el albergue temporal? En segundo lugar, los efectos que son estos movimientos migratorios en observancia de derechos humanos con seguridad, buscando una migración regular, ordenada y tratando de brindarle condiciones mínimas de bienestar a los migrantes que llegan a nuestro país. Se ha hecho un esfuerzo importante por el gobierno de la ciudad. Es una ciudad de vanguardia que tiene capacidades importantes instaladas para atender este tipo de fenómenos. El albergue se encuentra abierto y en operación. Tenemos una coordinación muy importante en los tres niveles de gobierno. Por supuesto, también organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional que nos ayudan a todos juntos dar soluciones, pero también hacerlo de manera adecuada en observancia de estándares internacionales. Al momento, ¿cuántos migrantes han entrado a territorio mexicano? O sea, ¿cuál es la cifra global? Derivado del protocolo que tenemos local en Chiapas, que ustedes conocen bien, que funciona de la misma forma, pero con condiciones diferentes. Los migrantes, aproximadamente hemos recibido 11 mil migrantes en Suchiate, en Ciudad Hidalgo. Esos 11 mil migrantes de manera regular que han solicitado su tarjeta de visitante temporal por razones humanitarias. Esa tarjeta les permite a los migrantes acceder a una CURP. Con esa CURP pueden pedir empleo. Estamos acercando el Servicio Nacional de Empleo a los Migrantes para que puedan encontrar una opción de trabajo los que decidan permanecer en el país. Esta tarjeta también les permite transitar de manera sin que ninguna autoridad les restrinja dentro del territorio nacional. Es un trámite que dura entre dos y cinco días hábiles y, como ustedes pueden ver, se ha hecho de manera ordenada en la frontera sur. En el caso de este albergue, ¿cuántas dependencias del gobierno federal la están apoyando? El protocolo marca que todas las dependencias del gobierno federal deben participar en coadyuvanza con los gobiernos estatales. Particularmente podría decirles que aquí la Secretaría de Marinas tiene instalada la cocina que ustedes han visto, que le dará tres comidas a los migrantes que aquí están, con agua que tiene sus potabilizadoras instaladas para que los migrantes reciban agua potable. El DIF nacional en coordinación con el DIF local principalmente. Pero tenemos una mesa de coordinación en donde lo que haga falta acompañaremos al gobierno local en esta gran tarea. ¿Cuántos migrantes hay? ¿Cuántos después? Bien, al día de hoy, si la secretaria puede darle. Muchas gracias. Al día de hoy han llegado aquí 1.100 migrantes procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, básicamente. También hay una gran cantidad de niños, de jóvenes, ahora les dan el número exacto, pero lo que vemos es más orden, mucho más orden aquí en el campamento que está teniéndose. Y vemos muchas más medidas de seguridad, también mucha más coordinación porque la experiencia ha servido. Hoy hemos estado en la supervisión y vamos a estar siempre viendo hasta el último detalle que nos permita tener la información sobre la alimentación, sobre cualquier conflicto epidemiológico o cualquier tema que tenga que ver con seguridad, como lo ha dicho bien el Coordinador Nacional de Protección Civil. Hablando de seguridad, ¿cuántos elementos están resguardando, vigilando la albergue? Están actualmente 160 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también están checando la periferia de aquí, de este estadio Palillo. También están trabajando la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, así como muy activa la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Por supuesto que Protección Civil, la Secretaría de Marina, Salud, que tiene un gran trabajo dentro. Ustedes lo van a ver porque van a estar visitando también de manera más controlada, pero van a tener acceso los medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? Se actualiza 1100 entonces el número de migrantes, habíamos quedado que... 1049 ingresaron en el transcurso esta mañana. 1100 al momento. Van 51. Ahorita les dan el número exacto de cuántos jóvenes, niños y mujeres embarazadas. Una sola mujer embarazada. Lo que les quiero decir es que se ha llegado a un avance tan importante que adentro hay un protocolo que se está siguiendo al pie de la letra por todas las instancias y también por la población migrante. Hay más controles, por ejemplo, que no se puede fumar adentro del albergue, no se puede comer tampoco. Para eso está la Secretaría de Marina con los horarios estrictos para que puedan hacerlo de manera cómoda, además nutritiva, muy buena comida. Tampoco, por ejemplo, se pueden tener aparatos con alto volumen y tiene que haber... No se pueden introducir armas, por supuesto. Si se han estado en esta revisión que se está haciendo a fondo, se han encontrado algunas cuchillos, algún material, botellas de alcohol, en fin. Sí, pero todos han estado, digamos, de manera pacífica, muy cooperadora para cumplir precisamente con todas las reglas que ha implementado, pues, todos los que están en esta ayuda humanitaria. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? Aquí la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos también podría decir al respecto. ¿Cuál es su nombre? Nayeli Ramírez. Sí, un poquito más para acá. Por favor. Ok. Básicamente estamos esperando que esta que llamamos primera caravana del 2019 se complete con las personas que arribarán en el transcurso del día de hoy y mañana, en cálculos entre mil y mil trescientas, mil quinientos personas más. Eso nos coloca a una atención de, por lo menos, dos mil quinientas personas con una capacidad instalada ya ahorita para tres mil. Entonces, estamos bien. El proceso es un proceso que se mueve muy rápido y ustedes lo saben. Del bloque de once mil que mencionaban, que están doce mil que están en la frontera sur, algunos vendrán, algunos no. Estos son procesos nuevos porque este es un programa federal que se está instaurando ahorita, que no se tenía. Y entonces vamos a ir viendo. Lo que sí es cierto es que en estas como oleadas vamos a seguir informando y la ciudad va a seguir mejorando y perfeccionando cada vez más un protocolo de atención, que la verdad, y no es porque seamos, estemos aquí, presumidos, pero es de alta calidad y de alto, este, aquí está, es el protocolo, que se combina con el protocolo nacional en donde ya hemos incorporado el trabajo que va con los tres niveles de gobierno y con el expertise que también tiene hoy, por hoy, ya el gobierno general en los albergues de Tijuana y al sur. Entonces creo que estamos, este, estamos con capacidad. A mí me gustaría mucho, perdón, que la secretaria nos dijera exactamente cuáles son los beneficios, la secretaria mudena nos dijera, ¿cuáles son los beneficios que tiene precisamente este albergue? Secretaria de qué, perdón. Almudena Osejo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Sí, además de los servicios, bueno, de seguridad para mantener seguros a quienes están dentro del albergue y los servicios de salud, también participan distintas secretarías con, por ejemplo, toda la alimentación, desayuno, comida y cena, estamos colaborando la Secretaría de Inclusión con la Secretaría de la Marina. Entonces la Secretaría de la Marina prepara junto con nosotros los alimentos y tenemos una sección del comedor, tres comidas al día. Además hay organizaciones también de sociedad civil que mantienen un puesto permanente de comida durante 24 horas, pues por cualquier cosa que van llegando personas que no necesariamente estaban dentro de los horarios que ya estábamos dando la comida. ¿Perdón, qué alimentos se les está dando en los ayuntos de comida y cena? Pues los menús varían, ¿no? Depende de, cada día se van cambiando, pero lo tradicional, ¿no? Huevo, salchicha, chorizo, atún, papa, arroz, pollo. No picantes. Sí, nada picante porque en la experiencia del año pasado no les gustaba lo picante, y entonces por eso se atendió que no estuviera picante. Además colchonetas, cobijas, por supuesto agua y un área especial también para los niños en la que puedan hacer actividades varias, recreativas, durante la estancia que tienen aquí. Y básicamente pues serían los servicios, bueno, toda la infraestructura está preparada, está siendo utilizada, regaderas, las carpas, todas las diferentes, cada una de las dependencias tiene su propia carpa, por ejemplo, en donde se prestan todos los servicios, cada quien a los que les corresponde. Respecto al transporte público, sabemos que el metro es gratuito. ¿Hay otro transporte público en la Ciudad de México? Aquí él tiene ese tema. Arturo Medina de la Secretaría de Gobierno. Sí, claro, vámonos. El metro de la ciudad está prestando el servicio gratuito, como lo hemos comentado, tanto de Pantitlán como de Etacubaya hacia acá, hacia Ciudad Deportiva. Por otro lado, comentar que tenemos tres carpas de 20 por 60 metros, respecto a la infraestructura para atención de la pernocta y descanso de los migrantes, y las áreas de atención por parte de las organizaciones de la sociedad civil y todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México y de las dependencias federales, como ya se mencionó. Estamos listos y estamos a toda la capacidad que tiene el gobierno de la ciudad para cumplir con los derechos de alimentación, de salud. En este caso también, reforzar lo que ya se comentó, contamos con servicio dental. Hoy tenemos una gran fila para la atención local de los niños y de los migrantes. Además de que tenemos una farmacia, tenemos servicio de atención médica, epidemiológico, hay un control de todos los pacientes y un seguimiento muy puntual, incluso la visita a las carpas si fuera necesario. ¿Solo el metro sería gratuito? Sí, en cuanto al transporte es el metro. Importante comentarles que permanentemente habrá un módulo aquí del Instituto Nacional de Migración ofreciendo regularización para estos migrantes, que particularmente son aquellos que no se regularizaron en Chiapas, que no entraron de manera ordenada. Importante también que habrá un módulo del Servicio Nacional de Empleo, que tenemos 80 mil vacantes. Muchas de esas vacantes podrían ser ocupadas por migrantes que estén de manera regular en el país y esa es la invitación que se les está haciendo, que puedan encontrar una manera regular de insertarse en la dinámica social y en la dinámica económica de la región. Coordinador, ¿no se van a volver a cometer los mismos errores de octubre pasado? Digo, no sabemos cuántos migrantes se quedaron en México. Yo le quiero comentar que la instrucción del señor presidente, la primera que tuve fue la de coordinarnos como un solo equipo con gobiernos estatales y municipales. Número dos, desde el primer día, desde el 1 de diciembre, personalmente nos instruyó a estar en Tijuana atendiendo el rezago de esa caravana, que como bien dices no hubo un solo registro de esa caravana porque irrumpieron con unas escenas muy dolorosas que dieron la vuelta al mundo. ¿Qué instalamos ahora? Un protocolo distinto, donde esos migrantes que llegaron a la frontera, cerca de 12 mil, lo han hecho de manera regular y están registrados. El movimiento irregular en la frontera de Chiapas, que tú conoces muy bien, que tiene mucha porosidad, muchos migrantes se están acercando al puente para entrar de manera regular, sin el uso de la fuerza pública. Nada por la fuerza, sino todo por el convencimiento de que el gobierno mexicano les está teniendo la mano de que se acerquen y se regularicen, y así está sucediendo. En el saldo de Tijuana, muy rápido, llegamos, teníamos, como tú bien sabes, un albergue en una unidad deportiva que fue clausurado por cuestiones de salud, abrimos el Barretal, tuvimos una población ahí de 2 mil 800 migrantes, logramos regularizar cerca de 3 mil, los acercamos al Servicio Nacional de Empleo, algunos obtuvieron trabajo, hoy el Barretal tiene solamente 150 personas y es un albergue temporal que está en proceso de cierre. ¿Qué sucede? Si hay alguna diferencia, hay una completa diferencia, el paradigma es distinto y el mecanismo es atender de manera segura, con condiciones de bienestar y respeto a los derechos humanos, a los migrantes, porque salen de sus países obligados, muchos de ellos, por cuestiones de pobreza y por cuestiones de violencia, no porque así lo decidan. ¿A qué tipo de empleo se están accediendo? Pues mire, de inicio podría ponerle un ejemplo, en el caso de Tapachula tenemos 800 plazas en Tapachula, particularmente de fincas de plátano, de fincas de mango, de fincas de cacao, de fincas de café, que los están empleando. En cada una de las regiones del país, el Servicio Nacional de Empleo tiene perfiles y nosotros en la regularización que hace el Instituto Nacional de Migración sabemos las edades que estas personas tienen, las capacidades que tienen, hay gente que tiene muy buena capacidad para diversos oficios y seguramente se podrán insertar. Ese es el trabajo que estamos haciendo, el que se puedan insertar, el que puedan... ¿Aquí en la Ciudad de México podrían emplearse? Aquí en la Ciudad de México, por la tarde, ustedes verán instalado acá al Instituto Nacional de Migración y en la ventanilla siguiente al Servicio Nacional de Empleo para que todo aquel que esté en el país de manera regular pueda acceder a una plaza. Gracias. Estamos a la hora. Muchas gracias.